Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejaré en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrar el ser Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no estén a ser la mano Hace algún tiempo en ese lugar Donde en los bosques se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Se hace camino al andar Golpe a golpe Y verso a beso Murió el poeta lejos del hogar Te cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Y verso a beso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un penegrino Cuando de nada nos sirve besar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Y verso a beso Y golpe a golpe Y verso a beso Y golpe a golpe Verso a beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!